¡Bien leito! Vamos ahora a darle paso a nuestro compañero que siempre nos mantiene al tanto sobre lo que está pasando en el mundo de los deportes, ¿verdad? Por ahí Delfon Sureña el que más sabe de deporte. Vamos a ver cómo anda el clásico mundial de béisbol y otras informaciones más. Adelante, buenas tardes. Hola. Muchas gracias. Muy buenas. Comenzó el éxodo de jugadores hacia los campos de entrenamientos de grandes ligas. Ya se escuchan noticias de los lanzadores dominicanos. Primero, hay que concentrar a los lanzadores y los receptores. Pero la noticia más significativa hasta el momento, a nuestro juicio, es que Justin Berlander, estelar lanzador de los Tigres de Detroit, le ha dicho al dirigente Joe Torres de que no va a participar en el clásico del mundo, clásico del béisbol del mundo. Hay que ponerle ojo a esto porque nosotros hemos sido abanderados de que hay que cambiar la fecha para el clásico. En vez de hacerla previo a la temporada de grandes ligas, hacerla inmediatamente termine la serie mundial. ¿Qué va a pasar con el clima? Bueno, cuando sea la tercera parte, lo hacen o en San Diego o quizás en Arizona. Préstele atención a eso. En el planeta de la NBA, Joe Smith tuvo 26 puntos y 13 rebotes, mientras que David Harris le hizo un robo de balón crucial en el minuto final. Y los halcones de Atlanta derrotaron 105 por 101 a los Dallas Mavericks. Al Holford agregó 21 puntos y 10 rebotes, mientras que Jeff Tigger terminó con 20 tantos para ayudar a los halcones. Apenas a su segunda victoria en los últimos 10 partidos como visitantes. Byron Byrne sumó 25 puntos y 10 rebotes, con lo que los buscas de Charlo vencieron 94 por 91 a los Celtics de Boston, rompiendo la racha de 7 victorias en fila del equipo de Nueva Inglaterra. Kevin Garnett consiguió 16 puntos y 13 tableros por los Celtics. Chris Paul sumó 21 puntos y 11 asistencias, mientras que Blake Griffin anotó 20 tantos para que los Clippers de Los Ángeles vencieran sin problemas 107 por 90 a los 76ers de Filadelfia. Jamal Crawford anotó 20 puntos, mientras que Matt Burns anotó 11 tantos para los líderes de la división del Pacífico. El as de los Tigres de Detroit, Justin Berlander, le gusta la idea de tirar con la selección de los Estados Unidos en el Clásico de Béisbol. Sin embargo, no será este año. Berlander señaló que queda muy poco tiempo en la temporada muerta para poner su brazo en las condiciones que desearía para representar a los Estados Unidos. Bueno, siguen los dimes y directes con relación a quién tenía el compromiso con los jugadores dominicanos de la serie del Caribe. Lo importante de todo esto es señalar, otra vez reiterar, que ya el béisbol no es asunto romántico, sino de un cuento Duarte y mucho. Por el momento es todo lo que tenemos en deportes. Continuamos. Bueno, muchísimas gracias a Edelfon Sureña. Esperemos que estos problemas de la serie del Caribe se resuelvan para la serie del Caribe del 2014. Bueno, entre tanto vamos a pasar ahora a otras informaciones. El periodista y diputado Nelson Guillén lamentó este martes la forma tan ligera en que políticos quieren llevar hasta los tribunales a personas de los medios de comunicación por ejercer el derecho a la libre expresión del pensamiento. Guillén, diputado por San Cristóbal, abogó por la modificación de la ley 61-32 para evitar que se quiera coartar a los medios de prensa. Esto en alusión al sometimiento que hiciera Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe, a varios periodistas que elaboran en Telecentro, Canal 13 y RNN, Canal 27. Y esa mente perversa de Pepe Goico utiliza el nombre de Guillermo Teeda Cranwinkel para someter a la justicia al padre, pura y simplemente porque ha sido un crítico de sus acciones. En días pasados, el jefe de la seguridad del expresidente Mejía sometió a un diputado y varios comunicadores por supuestamente acusar a Pepe de que este fue quien llevó a los medios de comunicación la denuncia de Sobeida Félix Morel de presuntos vínculos de Miguel Vargas Maldonado con José David Figueroa Agosto. Bien, una madre residente en San Cristóbal pide ayuda para someter a un tratamiento a tres hijas que no pueden caminar. Agustín Sánchez visitó la casa y nos narra esta triste historia. Para Casimira Jacinto Corporán, la esperanza de volver a ver a sus tres hijas llevando una vida normal se agota. Y Landa de 23, Rosanna de 22 y Talía de 15 años respectivamente, son las tres jóvenes que todavía no pueden caminar ni valerse por sí propias, ya que padecen de una extraña enfermedad que la mantiene imposibilitadas. Tú sabes que los niños a los seis, a los ocho meses ya empiezan a pararse, ellas hacían eso normal. Y después del año para adelante se les vio como una, como blandita así, no querían moverse de donde la ponían y así por el tiempo. Esta familia reside en el sector de Nueva Esperanza en San Cristóbal y su madre no trabaja. Y el padre lo que vende plátanos en el mercado público de San Cristóbal, dijo que en varias ocasiones ha llevado a sus hijas al medio.